¿Hay alguien fuera? Este es un mensaje para todos aquellos que no me han sabido apreciar en tiempos de vida. Para todos los... Para todos los que pensaban que me podrían amar para siempre. Que sabían que yo les amaría hasta siempre. Este es un mensaje para ti, hombre bonito. Un día has dicho que... Que todo, absolutamente todo, sería mejor que vivir en este baño de carretera con olor a fragancia de fresa. Tenías razón. Tenías razón y por eso ahora me voy. Pero no me iré sin antes decirle al mundo que la culpa es tuya. Pensabas que podrías amar para siempre. O hoy, ayer, la semana que viene, después de tu romance con la pelirroja. Tenías razón. Tenías razón. Y por eso ahora yo me tengo que ir. Para mostrarte que las cosas, pues... Pues no son así. Esa marca de yogur que... Que nadie compraba porque tenía un diseño así cutremarrón, pero... Pero que tú sí comprabas, porque ya lo comprabais antes de caer el muro. No había plátanos, pero si existía ese yogur, pues... Pues ese yogur... Han dejado de producirlo. Ya no lo producen. Quizá porque tenía un diseño feo y... Y nadie lo compraba o... O porque no llevaba bífidos ni nada de eso. Tú no te has dado cuenta por qué estás con la pelirroja. Pero el día que dejes de desayunar en el café de París... Y vuelvas a comprar yogures. Lo verás. Ya no los venden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!